Ok, esa es tu voz. Hola, soy Kim Jong-un. ¡Bienvenido! Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Y vamos a comenzar, por favor, levanten las manos, por favor, hagámoslo de forma ordenada. Vamos a comenzar con Connie Calderón de la Erecupe. Muchas gracias, Connie Calderón de la Erecupe Bolivia a nivel nacional y también internacional. Kim, darte la bienvenida. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia que tú notas entre las fans latinas, bolivianas también, ahora que ya las conociste, y las fans de tu país? Ich creo que las fans latinas son grandes. entre bolivianas, latinoamericanas o coreanas, no hay ninguna diferencia más que son diferentes como es que es de Asia o América. Pero sí podría decirles que obviamente Latinoamérica tiene fans con mucha pasión y siempre demuestran su amor. Muy bien, gracias. La última pregunta, ¿qué es lo que vamos a ver en este concierto que te trae de regreso a Bolivia y a la ciudad de La Paz? Mañana justamente, ya a pocas horas. Gracias. Bueno, esta es mi tercera vez viniendo a Bolivia. La verdad que es difícil venir a visitarlos seguidamente. Debido a que es un lugar lejano y además que puedo tener mal, bueno, sufrir el mal de altura. Pero siempre tengo en cuenta el amor y la gran pasión de mis fans, por eso es que yo me animo a venir a visitar a Bolivia. Muy bien, muchas gracias. Voy a pedir que levante la mano, por favor. Aquí adelante la compañera, por favor, su nombre y el medio al que representa. ¿Cómo estás? Primeramente, bienvenido a Bolivia. Te cuento que nosotros nos vinimos desde Oruro para poder ser parte de la conferencia de prensa. Soy María José González, periodista de Andino Oruro. La pregunta, después de la pandemia, de todo lo que se ha sufrido, la separación, la falta de conciertos. ¿Qué se siente estar en un tour por Latinoamérica? ¿Qué se siente ser parte de Bolivia? Y todo el reconocimiento que has tenido acá. Permiso. Permiso. Necesito el audio. Necesito el audio. Bueno, tomando en cuenta la situación pandémica, es realmente para mí una gratitud venir acá a Bolivia, pero también me siento un poco mal porque tengo que usar barbijo. Mis fans también tienen que usar barbijo, pero la verdad es que tenía un gran sueño y era venir lo más rápido posible para visitar. Siguiente medio, por favor. El compañero que está allá, por favor, su nombre y el medio al que representa. Hola, soy Epicao de ATV y mi pregunta es, ¿qué le dirías a los fans de Bolivia ahora que volviste? ¿Cómo te sientes volver a Bolivia? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que más te gusta, es el águimo de Bolivia. Lo que más me gusta de Bolivia son los paisajes que tienen. Además que tiene un aire limpio, por eso es uno de mis sueños el venir y visitar y de poder ver estos paisajes. Muy bien. Siguiente medio, por favor. Vamos allá, el compañero de lentes. Sí, tu nombre y de qué medio eres. Buenas tardes, soy Jorge Soruco de Página 7. Quería preguntarte, ¿cómo ha ido evolucionando su música? ¿Cómo diría que es la música actualmente? ¿Cómo te gusta? 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 ¿Cómo te Mi música tiene varias canciones con diferentes géneros. Va dependiendo con mis emociones. Tengo canciones alegres, tengo canciones tristes, tengo todo tipo de canciones. Pero lo que más me gusta es poder dar un mensaje a mis fans mediante esto. ¿Qué pensaste? La compañera, por favor, acá, de lentes. Muchas gracias. Buenas tardes, Kim. Es un gusto para mí poder hablar. Soy del programa Dimensión. Mi nombre es Valeria. Estás completamente en vivo a través de nuestro Facebook. Si es que puedes saludar a todas las fans porque están siguiendo toda la conferencia. Kim, realmente es un halago que puedas elegir a Bolivia para poder llegar acá. Muchas de las fans se reúnen acá a la ciudad de La Paz para poder ver tu recital. Y en este caso sabemos que tu próximo concierto va a ser el 10 de octubre en Chile. ¿Te vas a quedar acá en Bolivia a hacer un poco de turismo? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Voy a poner en línea de la primavera que me dijeron con los más de las tiendas. Cuando me están en línea, vólyse se viajado en la nación de las páginas, y en Bolívia, 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 y en Bolívia. Antes de irme a Chile, he pensado visitar diferentes lugares de La Paz. El resto sería, más que nada, las primeras calles que recorrí en mi primera gira, al estar acá. Y también, quisiera ir a calles con grafitis, con un poco de arte urbano, para ver... Vamos con las últimas tres preguntas, por favor. Por aquí, por favor. Amy, tú. Y al medio que lo presentes. Gracias. Soy Amy, de Estera 97. Sabemos que eres ex miembro de SS501. Queremos saber, si vas a cantar alguna canción de la boy band surcoreana. Si la respuesta es positiva, cuál sería esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Claro, tengo algunas canciones en el repertorio de mi concierto, pero sí tienen tanta curiosidad. Pueden venir al concierto y verificarla. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos ahora, con la compañera, su nombre y el medio que representa el micrófono, se me lo presenta. Me levanten la mano, ¿quién? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias. Perdón, aquí está la... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La pregunta es si va a seguir incursionando en la música latina, ya que vi que en su canal de YouTube estaba aprendiendo español y si quisiera colaborar con algún artista latino. ¿No? ¿O sea? ¿Leví su nombre... ? ¿Qué es? Es un br谢谢 ¿Esto que realmente es un bruvio? ¿Esto es? Por qué? ¿Esto es de oportunidad Y yo creo que el nombre es bueno. Pero aunque no me gusta decir Despacito. No me gusta decir Despacito. Despacito y la colaboración. No me gusta. Luis Ponci. ¿Puedo decir que no? ¿Puedo decir que no? ¿Puedo decir que no? Mi repertorio y la canción que me gusta. La canción Despacito. A mí me gusta el español de Latinoamérica. Por eso es que me llama mucho la atención. Las canciones. Pero tal vez pueda colaborar con Luis Ponci. La última pregunta a la compañera, por favor. Por favor, para la razón. Como ya lo has dicho es la tercera vez que estás acá. ¿Qué es lo que más recuerdas de tus anteriores ocasiones en La Paz? Y qué les puedes decir a las fans para señas que me estás esperando? Por favor, por favor. ization. Por favor. comprar dinero en los países y jones muchas gracias en el mundo ¿Qué? 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 Tengo el placer y el honor de poder venir muchas veces aquí a Bolivia. Entre los lugares que me gustaría venir es al Salar de Uyuni. Lastimosamente en esta oportunidad no voy a poder, pero espero poder en un futuro venir a visitar el Salar, pero de manera tranquila. Y sé que Bolivia tiene una gastronomía muy variada. Entre eso, obviamente que es diferente a la comida coreana, pero me gustaría probar lo que es la empanada. Bueno, de esta forma hemos concluido la ronda de preguntas y les agradecemos mucho que les dé con nosotros todavía. No se vayan. A propósito, Luis Fonsi estará en Bolivia el 19 de noviembre. Y nos acaban de decir por si acaso. En este momento vamos a darle un reconocimiento y serán autoridades legislativas, diputados, senadores quienes van a hacer el reconocimiento. Les pedimos, por favor, que puedan pasar. Atentos, le van a dar un reconocimiento a Kim Jong-un en este momento. Por favor, les pedimos que puedan pasar, puedan ingresar. Ahí tiene. Buenas tardes, realmente muy contentos y sorprendidos con tu visita. Por favor, darte la bienvenida a Kim Jong-un por visitarnos aquí en nuestro país. Vemos que pones un cierto interés. Vemos una cantidad de jóvenes como tus fans, que realmente admiran mucho tu talento. Y aquí quiero mostrar un calendario donde te tomas fotografía en la Ciudad de La Paz. Realmente orgulloso de tenerte acá, una celebridad, un joven con mucho talento, mucha capacidad. De acuerdo a lo que he podido saber, es que es una persona, un joven, con muchas ganas de salir adelante, con muchas ganas de demostrar que sí se pueden lograr los sueños. Yo realmente felicito ese empeño que le pones de poder demostrar que se puede trabajar en el tema de la interculturalidad. Estás acá en Bolivia y realmente nos sentimos orgullosos de que seas un ejemplo en nuestra juventud. Y por lo tanto, deseamos que siempre sigas adelante. Bolivia, nuestros jóvenes bolivianos te reciben con los brazos abiertos. Porque realmente demuestras ejemplo a seguir de ser un joven que se ha dedicado realmente a lograr ciertos éxitos en tu vida con mucho esfuerzo y sacrificio. Por lo tanto, mi persona como diputada nacional, a través de la Asamblea Legislativa, con la presencia también de nuestro senador Misrael, senador nacional, te entregamos un reconocimiento a nivel de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Se sorprendió que una diputada y un senador estén entregándole ese reconocimiento. Les agradecemos a ambas autoridades, por favor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, de esta forma nosotros hemos concluido la conferencia de Prensi y les agradecemos una vez más a todos nuestros colegas quienes nos han acompañando en esta oportunidad. Muchísimas gracias a la artistas que nos acompañó, Kim Jong por estar aquí. 마지막으로 드릴 말씀은, 꼭 이 자리에 설 얘기는 아니지만, 개인적인 의견이에요. 사실 볼리비아를 제가 이렇게 세 번째 방문했음에도 불구하고, 항상 마지막이라고 생각하고 방문해요. 방문하는 절차나 이런 많은 어려운 과정들이 있어서, 그리고 여러 여건들이 있겠죠. Pero siempre se hace en el momento de la bolívia en el momento de la bolívia, y de la bolívia, y de la bolívia, y de la bolívia, para la bolívia de la bolívia, un viaje más difícil de hacer sus propias. Mas no olvides en la bolívia en el momento no olvides. Más o menos, más o menos, más o menos en el momento, pero pues, en cualquier momento de volvíAL, los que os algunosخos de la población, por favor, sin embargo, los eventos de la América del público también hay un debate, y también espero que salga a todos los sectores, por favor, El video de Reyesal Díaz, y el video de Valencia de Ad Translations, se agradezca mucho. También en este canal, la verdad es que en este momento yo no debería decir nada más pero quería decir algo la verdad es que cada vez que vengo a Bolivia siento que es como mi última vez viniendo siento de esta manera pero porque siempre recuerdo que las personas bolivianas son tan cálidas son tan amorosas y amables siempre tengo ganas de venir de nuevo pero también quiero añadir que cada vez que pueda hacer un tour por Latinoamérica quiero añadir a Bolivia en la lista así que espero que mis fans bueno yo estoy muy agradecido con mis fans por eso es que siempre voy a tratar de venir lo más seguido posible gracias a todos nuestros colegas una vez más un fuerte aplauso por favor gente linda es el fin de la conferencia de prensa Kim Jong Joon se está despidiendo está firmando el calendario que le dieron como un recuerdo supongo que es para el club de fans en ESEA que está ahí a la izquierda ya se va ahí estábamos chicos en la conferencia de prensa de Kim Jong Joon espero que hayan podido escuchar absolutamente todo de todas formas vamos a poder ver esta conferencia en el programa dimensión a las seis de la tarde así que estén muy atentos vamos a seguir esperando más noticias de nuestro querido